Ya estamos en el café de diario 55 y en esta mañana nos acompaña de la circuncrición 3 provincia santiago diputada de la república dominicana soraya suárez buenos días muy buenos días muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en un momento tan especial para el país y para nuestro partido si está complicado el escenario político en este momento soraya tú que estás ahí que por demás eres la secretaria que se vive que se siente el partido el congreso salpicado que ya de por sí la imagen de este órgano del estado estaba súper maleada y qué vamos a hacer qué es lo más importante porque como dice josé josé ya lo pasado he pasado sobre todo porque yo he entendido desde el inicio de este nuevo gobierno y creo que lo he dicho aquí que nosotros los diputados somos juzgados por las pasadas gestiones y no es justo se nos juzga de vagos y ustedes que son amigos amigos de nosotros saben que no tenemos tiempo casi ni para estar con la familia apenas uno llega los viernes aquí en la noche y hay que irse tempranito los lunes estoy aquí por el compromiso pero tengo inclusive sesión dentro de un rato se nos juzga que no leíamos porque ellos no leían de hecho con lo del código penal ahora los repitieron y me dio mucha pena porque el hecho de que mi criterio y el tuyo por ejemplo el tuyo y el mío no coinciden para nada personas que siempre han coincidido no significa que no hayamos leído y en mi caso yo puedo reafirmarlo porque yo soy una de los dos secretarios del bufete y esos proyectos tan grande me lo dan a leer a mí y yo lo leí completo artículo para el artículo aparte de que en las comisiones tienes que leerlo igual tiene que analizarlo y las votaciones se hacen uno a uno y gana lo que la mayoría vota en este momento un momento yo creo que mucho más penoso y más difícil que decir no leen o no trabajan el congreso está lleno de narcotraficantes y eso es una palabra muy dura si a quienes hablan así se les olvida primero que tenemos familia segundo que todos nos somos iguales y tercero y lo más importante es que muchos llegamos con muchos sacrificios y muy trabajados cuando tú ves una figura que de la nada sale se hace diputado se hace senador tú tienes derecho a cuestionar cualquier cosa que pase a su alrededor con ciertas prudencias también porque no debe llevarse de paro a la familia y su tranquilidad y su paz esto sin lacerar su condición de ser humano ni su integridad porque la presunción de inocencia existe entonces hasta que se demuestre tú no eres culpable de nada que vamos a hacer porque aquí en este mismo programa tú denunciaste que era víctima de ese dinero que te ahogaba y te tocó entonces yo que te conozco yo recuerdo que siempre he tenido mucha influencia en la circuncrición tres recuerda siempre sopleito entre dos soraya que había yo no sé cuál era la otra soraya cabrera y siempre era el tema con la soraya y vienen esos tipos y se aparecen soraya sin carrera porque cuando tú revisas no hay un solo dirigente que tenga carrera y trayectoria con los tipos que aparecen con cuarto y se meten a robarle el espacio a gente que han hecho tanta carrera si más no aparentemente por lo que está sucediendo no es así del todo y ahora resulta que algunos que si han trabajado mucho que si desde el punto de vista de uno sin ser egoísta y olvidándose de las diatribas que se dan naturales en los procesos por ser de un mismo partido de una misma circuncrición no podemos dejar de negar que son personas que han trabajado mucho políticamente y que son merecedores de un espacio porque lo han trabajado en este momento uno lo que está ahí dice pero cómo va a ser no cabe nuestra cabeza no lo creemos de hecho no lo creemos porque yo puedo decirte melende tú eres un bellaco tú eres tremendo yo también también verdad pero de ahí a yo acusarte de otra cosa pues no no realmente lo mejor que tiene todo esto es que primero nuestros compañeros se han puesto a la orden a la disposición de que se le investigue y es lo correcto ellos están en lo correcto y segundo que de esto saldrá un congreso saneado porque el que sea que haya estado que no digo que los que están culpando ahora o que los acusan de estar implicado lo sean no no lo digo pero el que sea que haya estado implicado en hechos de yo no le llamaría ni siquiera lavado lavado no sino que le haya tomado dinero a estos cuerpos extraños que vienen a entrar en política para hacer imposiciones de candidato a candidatura quizá creyendo que lograrían con eso ciertas protecciones y te voy a decir algo yo no digo que no tampoco solo que en este gobierno no es posible pero en política no es de gratis todo tiene un retorno por eso mismo sale yo lo que todo pensamos es bueno y lo piensa la sociedad completa y siempre lo hemos pensado hacen estas inversiones pensando en impunidad la gran diferencia ahora es que en este gobierno no es posible si se hicieron esas inversiones deben haber estado pensando en eso porque también todos sabemos que esto ha estado pasando hace tiempo hay un alarme grandísimo el congreso congreso no están todos los que son ni son todos los que en este gobierno no es posible pero el gobierno del prm soraya y lamentablemente ya todo esto ha permeado todos los estratos y se anda buscando un culpable un responsable se habla de los partidos políticos pero también tenemos una junta central electoral que debe darle seguimiento que tú entiendes yo entiendo que es una responsabilidad compartida porque que te pide un partido político para tú inscribir una candidatura primero a una convención y luego la candidatura definitiva para llevar toda la documentación a la junta central electoral un una antidoping un antidoping el papel de buena conducta entonces que te garantiza eso yo misma hice algunas denuncias que creo que también la hice aquí sí de candidatos que no eran de mi partido dicho sea de paso que no deberían estar en esta boleta porque tenían cuentas pendientes con la justicia pero si esa justicia estaba permeada no había una decisión porque no la hubo nunca del partido de gobierno contrario los periodos pasados de sanear la sociedad más bien vengan todos entre en todo lo cogemos todo y llegamos con todo y luego a todos tenemos que darle protección el mismo ministerio público dice que hace un año esto se venía trabajando si tú tienes a una persona que tiene que se supone está presa en puerto rico porque ese es el caso de la persona que se escapó el que dicen que es jefe de la banda en puerto rico y quien está cumpliendo condena por él es otra persona y él está aquí exhibiéndose al aire libre delante de todos como es que la policía no lo sabía como es que el ministerio público entonces no lo sabía como es que el procurador que donde quiera que se baila malos baila él parece que nació con dos pies a izquierdos no lo sabía y hasta los juramenta entonces eso te llama poderosamente la atención yo digo que aquí donde quieras que punchan sale pus soraya cuatro cuatro años los estatutos de los partidos decían para evitar eso y te recordaba aquellos tiempos recuerdo que eso fue como en el dos mil seis por ahí y nada más se hablaba de aquel lado desde la soraya y eso porque eso es lo importante de que la gente sube tenga que sudar y que sepa lo que es que proteja cuatro años usted no tenía cuatro años en un partido usted no podría ser representado que yo creo que no puede ser cardenal sin antes haber sido otra pero eso debe ser inclusive en todo lo que tenga que ver con el partido interno y externo no puede poner a dirigir un partido una persona que haya acabado de llegar que no sepa cuál es la idiosincrasia de ese partido sin haberla asumido vamos a abrir las puertas vamos a recibirlo y vamos a recibir inclusive con los honores y las rayas que tiene porque tampoco vas tú a empezar de la nada si viene por ejemplo de otro partido verdad pero no me lo pongas a dirigirme pero también yo digo que estamos en el momento preciso y es bueno que nuestro presidente se haya portado como se está portando y ella ha dicho no que ejecuten que trabajen que busquen que que hagan lo que tienen que hacer porque también nuestro partido necesita recomponerse y necesitamos ideologías claras porque estamos aquí a dónde vamos y por qué vamos claro hay un amigo tuyo que es amigo tuyo y es amigo mío que era la caja chica de miguel vargas y hay un expediente y esa persona es un funcionario y hay un expediente ese señor de lavado de activos porque cogían los cuartos del partido pasa una cosa ahí rara y el día que eso de tono entonces funcionario porque lavado de activos el lavado de activos no solamente viene de narcotráfico y la gente está equivocada con el tema creen que todo es droga y narcotráfico lavado de activos es también tú tomar dinero dedicarlo a otra cosa para evitar que se sepa que tú tomaste lo del estado lo que no era tuyo también es lavado de activos como los partidos reciben 20 millones de pesos mensuales con el prd en el prd se montó una estructura con una gente que era la caja chica aquí que era el que si yo quería y llegó días antes de un brinco y tú lo veí en todas las mesas principales y cuando eso reviente porque eso está en la justicia y un día de esto va a explotar entonces ahí cosas buscadas yo entiendo que el presidente porque estamos a tiempo apenas tenemos un año el presidente debe empezar a revisar y creo que sí lo está haciendo yo no quiero dar primicia tampoco yo estoy en la presidencia ni soy estratega de revisar dónde está cada quien quién es quién quién ha hecho quién no ha hecho quién es acusado simplemente por acusarse y quién resultar y ser culpable de lo que se le acusa e ir saneando es necesario vamos a ir a la publicidad y ya volvemos es decir que va a haber decretico por ahí publicidad y volvemos soraya suárez diputada de la república la república y de la república y de los demás y de las invasiones y de las invasiones que ocurre y que va a estar allí en los primeros años y de las primeras antes de haber que ver el 20 de la commune y en la brigada del relojamiento de la república объemple de la república y que es amenaza en el primeros años y de las primeras que se le acusarán el trabajo es la leyenda de los años años de lo que veo que se trata de Gracias. 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 siempre te inviertes en algo buscando el retorno nada es de gratis lamentablemente esa extinción de dominio, que se mueve que se dice, va dentro del paquete ahora mira, me gusta la pregunta porque he escuchado, creo que yo los veo a ustedes de verdad, no me quedo pija porque me gusta saber lo que está pasando en Santiago y voy buscando y creo no hace mucho que escuché a Meléndez decir, esta mañana lo dijiste esta mañana también, que se van, vienen aquí yo venía en el tapón es de que lamentablemente hay una percepción de que no se ha querido aprobar la ley y no es así, no es correcto lo que pasa es que la ley no había llegado hasta ahora hace un mes y es bueno que ustedes lo sepan y así nos ayudan a nosotros y nos limpian la imagen que no la quieren aprobar, no, no, no es correcto no, no había entrado tú dijiste algo al inicio del programa que a ustedes les toca cargar esa ley tiene 14 años dando vuelta en el Congreso no, no, no no la habían sometido hablándose y de que además era una necesidad cuando se reformó la Constitución y se habló de que se iba a crear la ley de extinción de dominio pero no había llegado y no los tengo que defender a ellos porque hicieron muchas cosas incorrectas dejaron mucho trabajo pendiente mucho trabajo pendiente llegó hace un mes entró por el Senado y luego nos llegó a nosotros se formó una bicameral y la estamos trabajando yo soy parte de esa bicameral por lo tanto puedo hablar con precisión precisamente hoy tenemos reunión vamos a tenerla martes y jueves todos los martes y dos hoy ya la tenemos ya van unas 5 o 6 reuniones no me acuerdo bien y estamos trabajando la que nos llegó desde fuera un modelo la del Senador Bautista y la del Senador Bautista y la del Senador Taveras ¿qué estamos haciendo? Antonio Taveras y Félix Bautista entonces ¿qué estamos haciendo? estamos leyendo las tres la vamos marchando artículo por artículo y si hay una de las tres que está más o menos incompleta cogemos lo que consideramos el mejor modelo y le introducimos lo que tiene alguna otra que también es bueno así vamos a sacar una ley que va a ser trabajada más rápido porque como es bicameral cuando terminemos y haya sido aprobado pues entonces solo van a los dos hemiciclos se lee completa segurito me lo ponen a mí cuando es muy largo me lo pasan lo leemos completo artículo por artículo y se va votando pero ya hay un consenso porque le trabajamos las dos cámaras muy fuerte y debe tener un vínculo lo nombrado por el presidente de la república abogado para rastrear y buscar a esas personas debe entonces existir esa ley esas son de las cosas que estamos trabajando porque los tres modelos que tenemos son muy sueltos en muchas situaciones muy ambiguos por ejemplo cuando a ti te decomisan los bienes ¿a dónde van esos bienes? esos bienes no pueden seguir parando al ministerio público entonces tú tienes generales jueces millonarios con casas que cuestan 40 o 50 millones de pesos y tú dices pero y cómo el sueldo que es bueno el sueldo de ellos hablo de jueces y demás cómo pero tampoco le daba para tanto entonces sí le vamos a buscar la forma de que dependiendo de lo que se decomise va a un lugar hay una cuenta que se llama errores y emisiones en el banco central nada más hay que mandarlo ahí a la cuenta de errores y emisiones punto y se acabó porque es verdad Soraya es lamentable que aquí se se recojan un reguero de inmuebles y tú que vives en esas inmediaciones de hogares crea sabes la vicisitud que lo desalojan que le quitan la casa y aquí hay inmuebles porque la cogen otra gente y hasta lo venden y hay un capítulo que debe ir destinado ahí que debe ir a eso entonces lo mandamos a errores y emisiones del banco central y después le damos que sirva eso hasta para engrosar el tomaré la nota así mismo se llama errores y emisiones lo estamos trabajando porque se dio ahora por ejemplo en las incautaciones de unas bombas que se decía pero no la podemos cerrar además de que tú cerrar los combustibles expansivos además de la producción hay un lugar donde cerraron una bomba de combustible que es la única que hay en el área que tú le vas a hacer al que vive por ahí y al que pasa también como consigue combustible y bueno desde Refidonza su director dijo nosotros nos encargamos yo lo veo bien particularmente yo lo veo bien asumirlo porque tampoco lo vas a hacer bueno tú sabes lo que pasa y que venga entonces otro porque también tenemos que saber que este es un gobierno que está empezando y tenemos mucha gente aún en el sistema de justicia muy maleada que ahora se está tratando de portar bien pero sabemos el background de cada quien yo confío en la inteligencia del señor presidente de la república en la honestidad de esas dos damas que están ahí y aunque a veces uno difiera en algo entendemos que si son dos mujeres honestas porque Jenny de aquí uno la conoce mira como le dice uno Jenny como si fuera su amiguita y no pero uno la conoce y uno sabe que ha tenido una trayectoria honesta y correcta a veces uno se exalta y dice pero bueno por ejemplo ahora entonces todos son PRM no aparece nadie vamos a esperar tranquilos vamos a esperar que la lista salga que le vayan llegando sus invitaciones que es lo que debería hacer llegarle las invitaciones a tomarse un café claro ahora ya vamos a ir a publicidad y luego continuamos para que hablemos un poco de toda esta situación tú que estás en Santo Domingo que comparte Santo Domingo-Santiago las expectativas del partido que los partidos al igual que todo es una marca y entonces ver como esto ha afectado porque lamentablemente esto se había politizado le bajaron los peledeitos un poco cuando pasó lo de la familia Musa que también lamentamos que esto se siga mencionando nombre y esto y ellos le bajaron un poco pero esa era la campaña de ellos para atacar el gobierno cuando atrapan a Musa ellos le bajaron un poco el volumen pero para que hablemos de eso de cómo esto perjudica a personas de cómo se está dañando hasta el sistema de partido con estas cosas tratando de llevar ese elemento a politizar lo que nos destruye a nosotros las instituciones publicidad y volvemos para que se están a los que nos destruye la campaña para que se duvieron para que se desplazen en la cultura y en la cultura porque íntimos y en la cultura y en la cultura Gracias. 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 Mira lo que pasó ahora mismo con un tipo que ganó con un lápiz y ahora él ni siquiera sabe por dónde, qué va a hacer en el Perú. Por dónde se le echa el agua al coco. No, no, no. El tipo ganó con un lápiz y con una cocida y no sabe ni siquiera qué hacer. Se refiere a Pedro Castillo. Pedro Castillo. Y un país que ha avanzado tanto como el Perú, echar todo para atrás por lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando con el sistema de los partidos políticos que lo único que hacen es lavarse la mano como Pilato? Y que no deben. Es momento de recomponerse. A nosotros nos cuida Dios. Estamos en el mismo trayecto del sol, es cierto. Es una llamada de alerta lo que está sucediendo. Y qué bueno que viene en manos de Luis Abinader, que no necesita dinero porque tiene dinero de familia, que no necesita presentarse como un héroe porque lo que hemos visto del presidente que es la única heroicidad que él quiere, y la de su casa, su familia, esposa y niñas, que no necesita fama porque ya lo conocen y no precisamente por los niveles políticos que ha alcanzado, sus logros, sino en el mundo muy bien trabajado y decentemente económico. Estamos en el momento preciso para que los partidos se reestructuren, para que vuelvan a las ideologías, la que sea, la tuya. Claro, la que sea y el que no quepa que se vaya. Exacto. A mí no me gusta esta, entonces hay otro partido que quizás tenga la que yo pienso, pero ideologías. Tú no puedes andar como un barco a la deriva en el mar porque terminarás colapsando en algún momento. Y yo creo que esto es lo que está pasando. Y llegó el muro de contención, que es toda esta red, que ha emitido una alerta. ¿Habrá convención? Porque ya están vencidas las autoridades. Yo entiendo que debe haber. Nosotros no podemos... Porque los partidos cuando están en el gobierno no les gustan hacer convenciones. Nosotros no podemos comportarnos como lo que criticábamos debe. Y además a la base hay que darle la oportunidad de que se exprese. ¿De pasar factura? Bueno, de que se exprese. De que se exprese. De que se exprese. Está aprendiendo demasiado. Eso es un lenguaje diplomático, que se exprese. Yo le digo pasar factura. Soraya, un mensaje final a tu circuncrición, a Santiago, al país y al mundo que nos está viendo a través de Super TV Canal 55 y todas nuestras plataformas. De manera muy especial, seguir dándole las gracias por la confianza depositada en nosotros. De verdad que estamos haciendo un trabajo para que se sientan dignamente representados. Y darle la oportunidad a cada quien de que la justicia haga su trabajo. De que nada está dicho hasta que se haya dicho la última palabra. Para llamar la atención a la presunción de inocencia y al propio Ministerio Público que tenga cuidado. Porque se están filtrando listados y de manera malsana se están usando. Entonces acusan a personas que al final no pasó nada con ellas y luego se tiene que ir para su casa. Pero ya queda una estela que lo va enlodando. Y eso no es justo ni para la persona, ni para el político, ni para la ente social, ni para el elector, ni para la familia, ni para el sistema político de partidos. Porque no es bueno tampoco que se crea, que se mande el mensaje de que ninguno somos buenos, de que ninguno servimos. Y de que esto en buen español se fuñó con Jota. Porque el sistema político, el sistema de partidos, es el garante de la democracia de cada país con sus altas y sus bajas. ¿Cuál es el mecanismo de control? Porque yo no sé si porque yo te sigo en todas las redes sociales y te veo dando lo que te dan para que lo dé. ¿Cuál es el mecanismo de control? Pues yo no veo a los otros dando. No, lo que pasa es que no nos dan. El presidente quitó todo eso, para que sepas. No nos dan. Yo entrego mi sueldo. Cuando yo entrego una silla de ruedas, yo la compré. Ah, es que eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. Cuando yo entrego más cosas... Yo veo que ya da. Yo veo que ya da y los otros no se dan. No, porque yo no fui ahí a guardar un sueldo. Yo he vivido toda mi vida sin ese sueldo. Yo no fui a guardar un sueldo. Y hay muchas necesidades. La propia pandemia ha dejado de... ¿Y qué pasa si a alguien le da y no lo da? No. Se cogió lo ajeno. Si es para dar. ¿De la macota? No, no, no dieron. No, no, pero le di en cuatro. A gente, para que dieran útil escolar. Y estoy esperando la foto. Pero no dicen los diputados. Se refiere a... Ah, bueno, porque nosotros no. En Santiago. A otros legisladores. El 4% lo han cogido por otra cosa para que lo den. Ah, sí. Ni tenemos política a favor de las mujeres de la juventud y le dan eso y pues tampoco lo dan. Exacto. Feliz resto del día. Te entendí. Porque a legisladores no pueden. Feliz resto del día. Gracias a Soraya Suárez que antes de empezar con ella tratamos un tema crítico en Santiago que se está inventando y que el ayuntamiento ha sacado cero en el tema del tránsito, transporte y todo esto. Esto es un desastre. En Santiago no se puede andar fruto de este desorden, cambiando vías. Hay que analizar bien las vías. Y la pobre Soraya llegó, que vive un poco distante. Llegó tardísimo porque el tránsito está hecho frisa en Santiago. Feliz resto del día. Nos vemos mañana. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, feliz de haber contado con su sintonía. Soraya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que sabemos que ahora te toca casi salir corriendo por tu compromiso. Bye bye. Nos vemos mañana. Chau.